Bueno, nos quedamos ahora conociéndolo un poquito más. Ya llegamos al punto en el que usted ya estaba interactuando con algunas orquestas. En este caso, según la ayuda a memoria que tenemos, ha interactuado con las agrupaciones musicales, los almendros, los topazos, los superamigos, Banana Nothing Jazz. Ha sido también guitarrista, solista de la máquina del sabor, de la herradura, varias orquestas como la Sensual 990. Bueno, dejemos aquí la ayuda a memoria. Vamos a ese recorrido y quiero que usted más o menos nos dé ese camino. Vamos por ahí, cronológico. Vamos, ¿con qué orquestas? Sí, como lo dices, yo trabajé de solista en la máquina de la herradura y lógicamente tenía que tocar con todas esas orquestas que ha tomado. Interactuando con todos ellos. Y en ese momento estaba Antonio Cartagena, que era todo un boom. Para decirte, no, acompañé a Antonio Cartagena. Un abrazo, Antonio Cartagena. Que tocaba justamente con William Rodríguez y con Johnny Rodríguez. Exacto. Ellos eran del plantel, de la orquesta, las estrellas de la máquina que acompañaban y tocaban con Antonio Cartagena. Y tuve la suerte también de tocar con Laura Mau, que era de la Perú Salsa All Star. Sí, Laurita Mau. Sí, Laura, un saludo para ti, Laura, con mucho cariño. Tú sabes que te aprecio. Para ti, Laurita. Y ahí conocí, no tuve la suerte de conocer buenos músicos. Y de paso también tuve, conocí lo que era el... ¿Por qué ese patata ahí oí algo así? O sea, la envidia, conocí la envidia y comencé, conocí la falsedad también. Porque hay que ser sincero en todo. Sí, a veces es un poco... Entonces dije, este sí, este no, pero no te voy a decir nombres, ¿no? No, no. Entonces, pero fue bueno porque se aprende. Claro. Y se podría decir, esto es un aprendizaje y uno va de a pocos, como quien dice, conociendo ese camino, ¿no? Y, bueno, también nos ayuda a nosotros a fortalecernos. Así es. También dice que interactuó con la fragua también. No, 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 la fragua no. ¿No? ¿A qué figura? No, 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 la fragua no. Yo lo conozco a Carlos Orozco, mi amigo. Don Carlitos Orozco. Sí, sí, mi amigo, gran músico. Yo, pero jamás toqué con ellos, jamás, ¿no? Es un... Bueno, pero admiro su trabajo, ¿no? Admiro su arte. Es mi amigo. Y yo conocí a sus músicos, al que siempre admiré, fue el timbalero Alpato Ordóñez. Un excelente timbalero. Ya descansa en paz. Ese era un monstruo tocando los timbales, sí. Entonces, en toda esta interacción, por ejemplo, después ya viene... Porque acá nosotros... A ustedes lo describen muy sencillo. Aparte de ser el loco, ¿no? El loco rengifo, dice. Sí, ese es mi... Autor, compositor y guitarrista. Así es. Aquí ya estamos en el tema de las ejecuciones y la interacción con las orquestas. Y ahora vamos a todo lo que son los temas de su autoría. Ya escuchamos Cholita. Un súper tema grabado por los súper amigos. Luego grabado por el Grupo Guinda, Los Astros de América, Grupo Néctar, Grupo Cariza Argentina. Y bueno, ¿qué tal el recorrido? ¡Wow! Con esos temas. Lo grabó en Moerma, Ciclón también. Varios grupos. Sí, en México también lo están grabando. Otros temas también. Aquí hice, por ejemplo, Hoy te vi, grabado por Armonía 10, que lo escuchamos hace un momento. Y otras orquestas del norte del Perú. También tenemos otro tema. Palo y golpe. Ah, sí. Sí, ese tema lo hice con Natura y después lo grabé con el Cuarteto Continental también. Sí. Sí. Tema muy especial. ¿Lo tenemos también nosotros? Sí, lo tenemos. ¿Qué le parece si lo podemos dedicar? A ver, a ver. Sí, bueno, este tema con mucho cariño. En aquel entonces yo había hecho una producción en el sello MAJ. ¿No? En el año 85. Ya. Con Marco Vidal, como te digo. Pero en ese tiempo el que dominaba el mercado era el sello Info Pesa. Ok. Del señor Alberto Maraví. Y él era, como quien dice, el rey Midas de todo lo que tocaba. El máster, el mayor referente. Entonces parece que llegó a sus manos, lo consiguió, porque era raro que un músico en ese entonces en nuestro país haga una música colombiana con raíces peruanas. ¿No? Sí. Entonces yo me atreví. Yo me atreví. Entonces lo hice con acordeón. Y el Cuarteto Continencial ya sonaba el Cuarteto Continental desde los 80. Entonces llegó mi trabajo, ¿no? Mi trabajo llegó a las manos de Alberto Maraví y me fue a buscar a mi casa. El rey Midas me fue a buscar a mi casa. Sí, me dijo, quiero que dirijas el Cuarteto Continental. Yo dirigí su Cuarteto Continental, busqué a los músicos un año. Un año no más. Un año, sí. Y en ese año grabé Palo y Golpe, grabé El Pescador, un tema de mi inspiración, y El Palmar, que ya está registrado en el SEO Caracol. Ay, 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 ya está en casa. Misma Colombia, ahora lo vamos a poner más adelante. Ya está en casa. Entonces, ¿qué le parece si en este bloque nosotros dedicamos a toda nuestra linda familia de Caracol Recordsac este tema? ¿Cómo se llama? Palo y Golpe. Vamos, vamos a escucharlo. Adelante. Y que disculpen las mujeres, ¿sabes? Porque ahora no. El Cuarteto Continental, tema de mi inspiración, Palo y Golpe. Escúchenlo ustedes, cantando Óscar Hidalgo, Óscar Hidalgo, en el acordeón Bernardo Portocarrero. ¡Qué bonito! Vamos acá nosotros a continuar también con los saludos a ritmo, por supuesto, de esta hermosa canción. Vamos a ver por acá. Jorge Daniel Villanueva Herrera está en sintonía. Jorge Daniel, gracias por acompañarnos esta noche muy linda, aquí con nuestro invitado especial. También está con nosotros, a ver, Orestes, el doctor Orestes Avendaño, que siempre está en sintonía. Gracias, don Orestes. Vamos a ver quién más, Mariano Aliaga. Saludos, Walter. Conmigo, Camote. Gracias, Mariano Aliaga. Te estimo mucho, siempre me escribes. Eres el hombre que conoce a todas las orquestas de salsa y, ¿por qué no, a Banana Latina? Ya que ya está por salir. También está con nosotros Miguel Ángel Alcántara Romero. Miguelito Ángel Alcántara Romero también está en sintonía. Gracias por acompañarnos. Oh, Miguelito, un abrazo, un abrazo para ti. Freddy Dorador también. Un abrazo para él. Freddy Dorador también está en sintonía. Oh, Freddy, caramba, muy bien. Un abrazo, Freddy. Franco Croveto también se acaba de conectar. Músico este de los buenos. Croveto, te quiero mucho y siempre, siempre traté de emular tu arte. Tú sabes que te quiero, te quiero de verdad y ojalá nos encontremos en alguna oportunidad. Robert Espejo Uribe también se acaba de conectar. Oh, Robert, caramba, un abrazo con todo cariño para ti. Y acá hay un saludo muy especial que dice así. Loco, éxitos, dice Mariano Aliaga. Claro, pues, cuñado, tú sabes, nosotros nos conocemos. Ya va nuevamente, Marianito, vamos a estar con banana. Un abrazo. Mira lo que dice Luchito Río, don Luchito Río. Me encanta que ya no reniegue, pero dice Roma, dale un besito al loco de mi parte. Ay, ay, ay. Mira, mira, Lucho, no me pongas en problema porque... Miren, te tira la piedra y esconde la mano, Lucho. Te pase, Luchito, te quiero mucho. Lino, Luchito Río. Mi hermano, en mi corazón. Yo lo quiero mucho. Ricardo González también está en sintonía. Gracias, Ricardito González, por estar con nosotros. También nos acompaña Cachito Sánchez Montoya. Cachito Sánchez Montoya. Cachito de mi corazón. Para ti, Cachito, Cachito, Cachito mío. Un abrazo, Cachito. También está con nosotros Rubén Blancas. Rubéncito de mi corazón, el cantante del pueblo, del pueblo joven. Te quiero mucho, Rubén. Tú sabes, toda la vida te quiero, Rubén. Rubéncito Blancas dice, el loquito Walter Rengifo, de mi comas querido, y no va a ser. Tú sabes que ahí somos. Excelente. Don Freddy Dorador nos dice, un gran saludo para Walter Rengifo, un gran maestro, a quien siempre admiré. Muchas gracias, hermano de mi corazón. Me obligas a seguir practicando, estudiando, para no defraudarte. Gracias, hermano. Yaquisita Canahualpa, Jesús, nos dice, saludos fraternos de nuestro programa de TV online, una voz andina, amazónica, afroperuana, y Dios los bendiga hoy y siempre. Salúdenme a mi esposo, Juan Manuel Cea, lo amo mucho, y a mis hijas Karen. Vamos a ver, quiere que le envíe saludos. Vamos a ver por acá, vamos a ver a mis hijas Karen y Alejandra. Gracias, Jackie, por estar en sintonía con nosotros, te agradecemos mucho, y sobre todo como medios de comunicación, compartimos todo este gran compromiso de poder difundir toda la música y el talento de nuestros hermanos. Gran talento nacional. Saludo muy especial para TV online, una voz andina, amazónica, afroperuana, y también a su esposo, dice, ¿no? Yaquisita, a tu esposo, Juan Manuel Cea, y también a sus hijitas Karen y Alejandra. Qué bonito estar conectados a través de la tecnología con todo el mundo, ¿verdad? Es una bendición, es una bendición del Altísimo sentirse querido por las personas, ¿no? Por los que nos conocen y los que nos quieren conocer. O sea, mira, los que nos conocen y los que nos quieren conocer. Yo lo quería conocer. Oh, gracias. En vivo y en directo. Yo ya te conocía. Tengo que reconocerlo. Yo un día fui con Sandrita Mantilla a hacer una filmación que iba a tocar este Luchito Ríos. El evento de Luchito. Claro, de Luchito Ríos iba a ser. Y tú llegaste con... Claro, con Martín López Jr., lo estuvimos ahí, por supuesto. Tú sabrás de que yo soy muy amigo, he sido muy amigo de Martín López. Sí, me lo dijo, por supuesto. Tu suero era, pero mi recontrapata. Sí, es cuando él llegó a ser mayor de la policía y llegó a ser comisario en la comisaría de comas, del once. Y total, un día llega el patrullero y se para en la puerta de mi casa y me vienen a buscar. ¿Usted asustado? ¿Quién es? ¿Qué pasó? ¿Por qué me asustan? Salí y era mi compadre Martín. ¡Loco! ¡Pasa, cuñado! Soy comisario hermano. Y cuando trabajé en Aires Peruanos, él era el abogado del dueño de Aires Peruanos de Boris Gómez. Así es, tiene una historia también muy reconocida y el tema de la parte del arte, a veces siempre se combina. Pero incluso el arte ya pudo más. Hay un momento que ya como que la música te envuelve y te hace dedicarte ya exactamente a lo que tú quieres. Muy buena persona, sí. Martín, siempre me voy a acordar de él. Fundador del Grupo Naranja también. Lógico, y cantante. Que está también dentro del grupo y nuestra gran familia de Caracol Records. Me da mucho gusto. Así es. Mucho gusto. Bueno, ahora vamos a continuar nosotros conociendo un poquito más. Vamos, nos quedamos entonces en esa interacción ya como autor. ¿Cuántos temas ha grabado en general? Más o menos. ¿Qué han salido? Porque me imagino que debe tener varios inéditos. Sí, yo tengo un material bien respetable. No lo voy a decir cuántos, pero yo los escribo. Bien los tengo grabados en cassette, ese tiempo cassette. O ahora los tengo grabados en una grabadora. Y los tengo también en cuaderno. Para que en su momento, yo pienso que en algún momento tendrá que salir, escoger, escogerlo con cuál, con cuál. Porque hacer una canción, pienso yo, que es una temática, es una vivencia. Y tiene que ver mucho la literatura y cómo te expresa. Es un proceso, sí. Pero viene, la melodía a mí me llega junto con la letra. ¿Ah, sí? Sí, sí. ¿Tiene esa bendición? Sí, sí. A mí se me ocurre una canción, ¿no? Y lo hago, ¿no? Este... Misma tiene la culpa, para terminar así. Jugaba con el cariño, que con amor te ofrecí. Soñaba con el dinero, el lujo, vino y placer. El amor es verdadero, no se le puede ofender. Te vendiste por dinero, usted era mala mujer. O sea, era un desengaño, ¿no? Bueno, sucede en la vida. Yo escribo de esa manera. Yo siempre me he basado, yo he escuchado muchos boleros, los boleros de Cantoral, los boleros que no solamente hablan de amor. He escuchado la sonora matancera, he escuchado los tangos. Tangos también, claro. Los tangos hablan del despecho. Mucho me gustó el despecho porque cuando uno es engañado o cuando uno engaña, ¿no? Todo está reflejado. Mira, la matancera tiene unos boleros que hablan de tales cosas. Señora, todos te respetan y eres más perdida. Es un ejemplo que te digo, ¿no? Y los tangos. Malena baila el tango como ninguna. Y Malena, pues, es una chica que trabajaba en un burdel, ¿no? Entonces, eso de eso trata y el músico camina. Yo también he caminado, he tocado así en esos sitios he tocado. O sea, ¿por qué decir que el músico solamente va a tocar en una casa, en un salón? No, yo he tocado en burdeles. No, claro, interactúa en varios sitios. Yo he tocado en casas de cita, he tocado en nightclubs, como en ese tiempo el que estaba en la Plaza San Martín. Sí, y había la fontana, el colmena. Yo he tocado en esos sitios. Y de muy joven, cuando tenía 19 años. Claro, todo, digamos... Y esas vivencias sirven para escribir. Son las que te ayudan, por supuesto. Hace un momento dijo algo muy importante que era acerca de su fuente. La fuente no solamente de inspiración, sino también esa fuente a lo mejor de poder esto, tener esa, se pudiera decir, es ese alimento, ¿no? Con varias orquezas, me dice, la sonora matancera, ¿con quién más? Mira, me da mucho gusto esa pregunta porque yo toda la influencia musical que tengo, la tengo de dos grupos. ¿De dónde vienen esas vertientes? La música tropical la tengo de la sonora matancera. Correcto. Me conozco casi, casi, digo no, porque es inmenso el repertorio que tiene la sonora matancera. O sea, yo tengo varios MP3, ¿no? Y a veces falta tiempo a buscar, te encuentras que todo es bueno. Y quieres ahí, seguir, 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 pero no terminas. Ahí viene el dilema también de conversar. ¿Quiénes son las salsas, no? ¿Por qué las salsas? No, ya la sonora matancera se había anticipado al tiempo. Y lo otro que tienes, si te gusta el rock, y tienes que saber, y tienes que escuchar, es a los Beatles. El que no escuchó a los Beatles, nunca va a tocar buen rock, nunca lo va a hacer. Es muy cierto, es muy cierto. Esas son las fuentes. Aprovechamos también para enviarle un súper saludo a la Orquesta Simbiosis. Le cuento, don Walter, que el día de ayer yo estuve en un evento que era una pequeña maratón, la actividad Corre Santa Rosa 5K, aquí en la Playa Chica de Ancón, que fue muy hermosa. Bueno, a Roma le encanta mucho el deporte, estuvimos ahí en esa actividad muy hermosa. Muchas gracias por la invitación, a Yanet, al profesor Manuel, también y a todos ellos, y también al señor Alcalde, que está apoyando bastante el arte y la música. Y resulta de que presentaron a dos grupos de rock nacionales que yo nunca los había escuchado, ¿no? Uno de ellos es Simbiosis, son muy jóvenes, muy jovencitos. Y lo que me encantó de ellos es de que esa gran apertura, ¿no? Decían, bueno, si nosotros escuchamos todo lo que son músicos, música tropical andina, tenemos varias vertientes, o sea, no es de que yo me encierre en algo y ahí... Y no, porque digo, esto no, esto no, esto no, no. Al contrario, siempre vas, como quien dice, aprendiendo de todo lo que son los géneros, ¿verdad? Lógico. Por eso te digo, yendo a lo tropical, la matancera para mí es la raíz. De ahí vienen, pues, los grandes de los grandes, ¿no? Tito Puente, Edi Palmieri, por decirte, son las torres, ¿no? Y si tú te pones a pensar, la música tropical proviene de Cuba. Y en Cuba hay una gran orquesta que se llama Iraquere. Que pocos escuchan, ¿no? Sí. Entonces hay que saber por qué. Y en Cuba está todo lo que ahora se hace en tropical. Está el Matamoros, están los compadres, está Benny Moret, ahí está la música. Exacto. De ahí nace, fue excelente. Y en el rock, lógicamente, tienes que empaparte del rock inglés, ¿no? Tienes que conocer a Deep Purple, a Led Zeppelin, a Ryan Heath, a Tinger After, o sea, tienes que conocer eso porque, si no, ¿qué sería? Exacto. Es lo importante, como usted dice, que uno siempre va aprendiendo un poquito más y de todo y siempre tienes tus fuentes, tus fuentes que son las principales. Vamos a... Tus influencias. Tus influencias, ¿no? Así es. Vamos a directarnos en este bloque a ver con otro tema, otro tema muy especial. Vamos, vamos a conversar, a ver, ¿de qué tema? Y vamos a preguntarle al hermano William. ¿William, está el Palmar? Vamos a ver. William. ¿Estamos con ese tema? ¿Está el Palmar? Pero mientras que lo van buscando, a lo mejor... ¿No está? ¿Vamos a ver? Ya. Entonces vamos a ver. Vamos a ver, entonces, otro tema. Tenemos un amplio repertorio por aquí. Ajá. Tenemos Fuerza y Bardo, Locamente, Niña Mujer. No vayas con él. No vayas con él, claro. Lo tenemos cuadrado. Muy bien, no vayas con él, sí. ¿Sí? Claro. Bueno, estamos nosotros con nuestro representante, el señor William Rodríguez, que nos dice que este tema tiene que responder también. Entonces, ese tema que pertenece a este humilde servidor, no vayas con él. No, definitivamente. Suena así. Ya prendí. No voy con él. Adelante, vamos. Cuento con todo cariño esta canción. Con todo cariño. Claro. Esto también lo toca Tony Rosado. Armonía 10. Para todas las damas, con mucho cariño. Escúchenla. Escúchenla, por favor. Para todas las damas. Vamos a enviar un saludo muy especial, porque se acaba de conectar. Está José Lo Soto Mejía. Nos dice, saludos Rosa María, como siempre, un gran programa y un abrazo grande para el maestro Walter Rengifo. Un gran abrazo para él. Éxito. Gracias, José Lo. Un abrazo para ti. José Lo, sí, gracias. Gracias sobre todo también por este lindo mensaje. Nos inspiras, como dice, a poder seguir trabajando, a prepararnos y también a tener muchos más grandes invitados para que todos también los podamos conocer, porque a veces pasa de que cierto sector nomás es la persona de que, por ejemplo, están con ellos ahí, le dan like y todo, pero aquí a través de este programa puede ser, por supuesto, para todos. Y no se olviden de suscribirse también al canal de YouTube, donde pueden ver la entrevista completa. Todas las entrevistas que hay en Roma y su salsa, y esta es una de ellas, una entrevista de colección el día de hoy con el, con mucho cariño, el loco Walter. Gracias, gracias, Roma. Bueno, me siento yo muy complacido, muy honrado de que hayan pensado en mi persona. Es una invitación que la tengo desde, creo, la primera vez que hizo estas invitaciones, William, pero por motivos, ¿no? X a veces. Sí, lo entendemos porque también a veces el tema de la agenda, el itinerario, porque también a veces el tema de la música, si bien es cierto, yo como espectadora, ¿no? Ese día que lo vi en el evento y todo, ¿no? Entonces yo simplemente como espectadora quiero que ya, que salgan, que salgan los artistas y que de repente toquen la música y uno empieza a bailar, a disfrutar. Pero es todo un trabajo que va detrás, es todo un proceso. Es un proceso, sí. Y es bastante largo, a veces también es bastante agotador, ¿no? Así es, sí. Tienes toda la razón y, bueno, yo agradezco pues que esta oportunidad que me están dando y siempre mi cariño a ustedes. A usted más bien el honor por compartir con nosotros. Adolfo Rengifo está en sintonía. Él es mi hermano. Así es, Adolfo Rengifo. Mi hermano menor, Miguelito Adolfo Rengifo Saboya, mi hermano. Te quiero mucho, Miguelito. Yo sé que estás mirando ahí. Me ha llamado tu prima, tu prima de Pucalpa, dice que va a venir. Así que ten mi messenger, ya sabes. Vamos a hablar. Adolfo Rengifo Saboya. Te quiero, te quiero. Ya vas a conocer a Roma Saboya ahí para que... Para poder esto, conversar con él. También que me... Tiene su piedra. Mi hermano menor, por agua es. Mústico también me dice. No, es ingeniero. Saludos hermanos, saludos Walter, qué lindo. Bueno, estamos nosotros aquí en una hermosa entrevista y muchas gracias a todos por contactarse. También les cuento de que pueden escribirnos a caracolrecordsac.com Se enteró de que aquí también en Caracol Récord estamos nosotros brindando un gran apoyo también a todos aquellos músicos que recién empiezan. Me parece muy bien, tiene que ser así. Es la única manera de descubrir el talento. Darnos la mano. Y qué más que por supuesto, imagínense que un día que uno de ellos vengan y de repente encuentren pues a don Walter Rengifo, Juan Rebaz, a don Edilberto Cuesta de repente acá. Y ustedes están grabando. A mí me gustaría públicamente, lo digo, que haya la oportunidad de tocar con William y con Juan Rebaz. A mí sí me gustaría tocar con ellos, ¿verdad? Que se presente la oportunidad de trabajar con ellos. Qué lindo sería una gira para afuera, ¿no? ¡Guau! Uy, hablando de una gira para afuera, ¿no se ha conectado? ¿Nos traen de muñeca? ¿Dónde está? Desde Bolivia, que siempre no se pierde un solo programa. Ah, y por aquí ahorita aparece. Alexander Franco nos dice, Alexander Franco Quispo nos dice, saludos maestro. Manda un gran saludo para usted. Gracias. Gracias Alexander. Un fuerte abrazo para ti.